hola hola espero que te encuentres muy 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 bien y muy navideña donde quiera que me estés viendo porque este es un videíto más de maquillaje pero ahora te traigo una reseña de como ya lo viste en el título de la paletita de navidad o la colección de navidad que sacó beauty creations y esta es la paletita oh dear christmas es esta está muy padre pero pues no les quiero adelantar si quieren saber cómo me hice este maquillaje qué es lo que opino de la paletita qué es lo que opino de este labial que es nuevo también para mí qué es lo que opino de estas pestañas que son de las de luis torres con jlash si quieren saber qué es lo que opino de todo eso no sé qué están esperando y quédense viendo el vídeo y yo los veo al ratito bueno voy a empezar desde aquí no voy a esperar no empezar desde cero porque pues ustedes saben eso de empezar desde el maquillaje pues como que el nuevo centro que se hace más tardado y yo sí tardó como unos 10 minutos más o menos en hacerme la base y las cejas bueno que me hice me hice la base este día estuve usando la base de moira y ésta me gusta mucho porque estaba muy hidratante yo sí la siento mucho más hidratante que la que normalmente uso que es la de ley colors entonces si me gusta traigan más de usar esta esta es en el tono 150 berly beige ese es el tono que yo uso de la base de moira que es esta complete wear foundation y pues está muy padre muy ligerita la verdad es que me gusta mucho de diario también está lo estuve sellando porque pues yo ultra cobertura esta base de moira es construible pero si tiene una cobertura media no tiene una fulco o sea no tiene una cultura full entonces lo estuve sellando con este polvo de beauty creations hace muy ligerito los desean un poco ligerito porque sólo lo usé lo hice con brocha y este es de pues es de beauty creations es de los flores de los flores stay pero los que son así compactitos entonces este es el que estuve usando y este es el tono 4 es el tono 4 que casualmente es el mismo tono que soy en 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 los de visu que son mis polvos favoritos no pero pues es el tono 4 con camisa en las cejas pues con este lapicito de italia deluxe este es en el tono 1 brown black y es me encanta porque fíjense es un súper ultra ultra delgaditos se acaban muy rápido la verdad pero pues si te hacen muy buena definición y es lo que a mí me gusta en las cejas o sea que tenga mucha definición entonces pues si ese fue lo que es lo que estoy usando me hice también un poquito de contorno es un poquito más cálido el que el contorno que me hice y me lo hice con ay no oigan este lo trago bien traqueteado este 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 contorno es son de estos de beauty creations que salieron solitos y como andamos como ando ando muy de beauty creations ahorita van a saber por qué porque pues bueno ya lo vieron en el título del vídeo porque la paleta es de beauty creations entonces quise como usar lo más que pudiera la marca entonces me estuve poniendo este contorno también que es más que nada bronzers pero pues yo lo uso de contorno porque es frío y vean cómo lo tengo ya o sea este ya anda queriendo darlas me gusta muchísimo este tono porque de todos creo que es el que es más frío dentro de lo que cabe y este es el tono mojave desert oigan ya está súper cochinito y todo porque le doy carril es el que uso de diario mojave desert se llama este y dice aquí que es neutral porque ahí traen que si es neutral que si es cálido este es neutral pero de todos es el que yo veo como más tirándole a frío hay otros que dicen que son neutrales y la verdad yo los noto muy cálidos pero pues bueno verdad es que yo les he dicho yo prefiero mucho para todo prefiero los tonos fríos siento que son los que me van mejor pero bueno entonces entonces habiéndome hecho la cara habiéndome hecho el contorno las cejas a que que traigo en los labios ustedes saben que yo siempre pongo un bálsamo o algo para hidratar antes y en esta ocasión me estuve estuve usando no me puse de beauty creations ahora que lo estoy pensando me estuve poniendo este que es de la marca de moira este lo comprendemos cosméticos me encantó la verdad este este gloss es mate el tono 13 knock knock y es de moira y la verdad es que estos de moira hidratan súper bien y me gusta mucho el tono ahorita lo traigo ultra ligerito pero cuando ya te lo pones un poquito más cargadito si se te da el tonito este cafecito nude que también me gusta mucho para diario entonces eso es lo que estoy y pues nos vamos a ir directo a esto fíjense que el año pasado la colección de navidad de beauty creations la verdad fue como se me hizo a mí como muy equis fue la de los elfos siento yo que no le dieron tanta promoción y yo no se digan pero no alcanzó a beauty creations con tanta cosa que sacan o sea no la en serio no la alcanzó ya me pasé dos colecciones me pasé la bueno compré la colección de del carro de la novia después bueno my little pony también la compré que al fin de cuentas salió primero pero la compré después bueno ustedes saben la compré la de my little pony y ya salió la de la de brats también que les voy a ser bien sincera no me encantó la colección de brats creo que lo único que me gustó de ahí fueron los rubores digo perdón los iluminadores los bien enema cosméticos también los no sé la paleta se me hizo que traía muchos tonos muy rojos muy así no son el tipo de colores que yo uso entonces no sé no me encantó además yo andaba atrás la colección de navidad que ya había visto que iba a salir yo siento que este año ha sacado una tras otra tras otra tras otra colección beauty creations entonces creo que también va a sacar una combo esponja espérenla porque es así me interesa muchísimo entonces ahí me dijeron de enema cosméticos que va a salir la de boba esponja entonces estoy esperando que salga esa porque en cuanto salga la voy a comprar es así si se me antoja la verdad y está de navidad que salió salió sacar un calentario de adviento sacaron algunas brochitas algunas pestañas pero yo la verdad me voy solamente por la paleta porque una las pestañas no todas las pestañas me gustan que de hecho ahorita vamos está probando algunas pestañas las pestañas de luis torres que salieron y les voy a contar qué es lo que pienso ay no pero bueno bueno ya les contaré ahorita entonces sacaron esta colección de navidad y yo solamente compré la paleta solamente compré la paleta porque pues la verdad es el único componente que a mí me gusta más y que siento que si le voy a sacar provecho y el año pasado fue como todo de elfo y ahora todo es como de reno y la paleta se llama oh my dear christmas y es esta que está aquí la verdad si se ve bien linda oigan se ve bien linda no sé si se alcanza a apreciar vean ustedes vean ustedes esta es la cajita que voy a quitarla aquí y es exactamente igual que esto me encanta que sean igualitas las cajas a las a las paletas esta es la paleta así se ve está súper linda por la parte de atrás aquí trae las sombras y algo que me gusta mucho es que no sé si se alcanza a apreciar que ya beauty creations te pone cuál es por ejemplo esta que son como es iluminado pero que es más shimmer estos son más shimmer está también está también y las que son mate no traen esos brillitos entonces esto me gusta mucho algo que también me gustó es que la paleta es muy fría que ya desde el año pasado las marcas comenzaron a hacer paletas un poquito más frías porque porque yo sentía la verdad que todo mundo sea paletas cálidas y y a las personas a las que nos gustan los tonos fríos como que nos dejaban de lado ya yo entiendo que los tonos fríos no a todas les gustan o al menos es una minoría la que les gustan los tonos fríos pero si sabemos sabemos gente que le gustan los tonos fríos y como ahorita está regresando todo este rollo muy noventero así yo siento que por eso es que están sacando tonos fríos porque los 90 si por algo se caracterizó por los tonos fríos colores azules colores platas en los ojos entonces me hace todo el sentido que ahorita si están sacando paletas frías y que bueno la verdad porque yo amo los contó los tonos fríos entonces la paleta se ve así y por dentro se ve así la paleta vean ustedes voy a quitarle el acetato que trae aquí vean ustedes oigan o sea los cafés totalmente fríos o sea totalmente fríos se trae uno que otro como este quizá esté un poquito más neutral pero este podría ser un poquito más cálido estos pues son con tonitos más cálidos pero fuera de ahí oigan tenemos un paraíso frío el cual a mí me encantaron porque a mí me encantan los tonos fríos entonces siento que otra fórmula que está haciendo mucho beauty creations y que siento que le está funcionando es porque siento que termina de completar todo es hacerlas las sombras pero también agregarle un rubor y agregarle un iluminador eso como que le da el toque y vean ustedes no sé si se alcanza apreciar debo confesar que este le bañó así porque me entregaba mucho vean ustedes qué bonito el el patrón de la paleta vean ustedes vean ustedes está súper linda súper linda la verdad es que yo ya tengo como unos 15 días con esta paleta debo decirles o sea ya salió hace ratito no he visto que nadie publique nada la verdad de la paleta no sé por qué incluso de la paleta de el cadáver de la novia haciendo mi recerca una vez que subí el vídeo ya debo de decirles vean las fechas creo que yo fui la primera persona que subió reseña de la paleta de de beauty creations con el cadáver de la novia bien impactada y oigan bien impactada entonces no sé si esto alguien más ya lo había subido a estas alturas y ustedes saben no me gusta ver a mí reseñas porque no quiero sesgar mi comentario sesgar mi opinión entonces no he visto reseñas pero muy probablemente también sea la primera en hacer reseña de esta paleta ya en español me refiero no en español y pues si oigan entonces estoy muy contenta de que ya tengo la paleta de que ya la puedo usar la verdad es que bien este es este es un oigan si yo sí lo voy a usar por eso me vine de azul me vine cozy porque hace frío a frente comillas de acá porque aquí en hermosa yo hace un calor oigan parece febrero o sea aquí nosotros tenemos un febrero bien loco hace frío con viento y después un calorón pues hagan de cuenta que así ahorita mucho calor y eso estábamos a 28 grados en la tarde cuando ya habíamos tenido temperaturas por abajo de los 20 el clima está muy loco aquí en hermosillo de hecho incluso tengo ahorita el aire porque tengo mucho calor entonces bueno eso son otras cosas entonces voy a comenzar por la paleta voy a comenzar directo a lo que voy voy a empezar por el por el rubor y voy a empezar por el iluminador porque pues traigo ganas de me da no sé qué verme así tan pálida para eso voy a estar usando estas brochitas oigan fíjense que estas ya les había dicho yo que esta marca manch manch creo que su pronuncia son unas paletas son tiene que acondecir paletas son unas brochas chinas pero son muy buenas oigan entonces esto lo compré en mercadolibre y este es el set premium que es con el que yo tengo en más experiencia porque creo que ya he comprado ya tengo comprado dos veces algo como esto entonces aquí vienen las brochas yo ya la verdad ya les quité el plastiquito y todo pero cada una venía envuelta en pues en un plastiquito y la verdad es que son brochas muy buenas oigan son brochas muy buenas son eh muy suavecitas y esas creo que son 25 brochas me salieron 250 pesos oigan entonces eh 230 creo porque estaban en oferta entonces son las brochas que yo uso oigan aguantan bien las lavadas entonces son las que uso entonces me voy a ir directo me voy a sentir como la madre de karim termina empieza diciembre y it's time y comienza la cantecita i just want a love for christmas así me siento yo porque ya ya oigan no he puesto mi arbolito oigan porque yo siento que está medio ustedes digan ustedes ponen el arbolito en noviembre o en diciembre yo lo pongo en diciembre y hay gente que ya tiene el arbolito oigan entonces yo no sé me dicen que porque no lo pongo ya yo digo pero pues todavía es noviembre no sé no lo he puesto todavía pero ya lo voy a poner oigan y y díganme y chance y quiero estar haciendo eso domingos videos super equis y los miércoles de maquillaje oigan porque también traigo otro proyecto que me gustaría mucho enseñarles que es mi otro cuarto que es como un estudio que estoy haciendo y ahí va bien yo estoy muy emocionada entonces ya se los voy a enseñarles voy a hacer un rubro es muy pequeñito pero si les quisiera enseñar entonces me voy a estar poniendo este rubor que se llama all i want for christmas is you all i want for christmas is you así así se llama esta pues me imagino que por la canción no se llama all i want y oh vean ustedes que pigmentado vamos a si está polvocito y otra cosa que es el nuevo integrante de este canal que ya les había dicho yo que tenía conflicto porque no encontraba un espejo el otro estaba muy pequeño así yo encontré mi espejo y este espejo está fabuloso para empezar es verde yo amo el verde amo el verde ya les había dicho que amo el verde y pues este lo vi en una tienda cuando compré una paleta y estaba en oferta y yo dije de aquí soy es este espejo de jeffree star vean ustedes es de la colección blood money yo tengo la yo tengo la paleta blood money pero vean ustedes me voy a ver ahí me veo yo está gigantesco y gané este espejo está gigantesco y lo amo amo que me pueda ver en todo mi esplendor entonces me encantó entonces este va a ser mi espejo ahora gané esto es lo que va a estar van a estar viendo ustedes siempre cuando me esté maquillando me gusta mucho entonces me voy al rubor que se llama all i want y vamos a ponerlo hoy siento que esto va a estar tan súper pigmentado y gané es un lindo color es un lindo color y siento que primero lo tengo que descargar así para ustedes saben que aquí el rubor oigan con singular alegría aquí sin miedo al éxito a mí me encanta el rubor oigan si está bien lindo este rubor es un rubor frío rosa que siento que es muy universal la verdad qué es un rubor que es un rubor que es un rubor que es un rubor que es un rosa pero si bien es rosa no es un rosa que sea muy muy clarito porque por ejemplo hay rosas que que están tan claritos que pudieran verse grisáceos o que están muy fríos y se le quedan más a lo moradoso y se ven un poco extraños, este no, la verdad me gusta mucho como se ve y siento que es un tono que le puede quedar a varios, o sea, a varias tonalidades de piel, a una piel muy oscura, siento que le puede ir muy bien este, ya una piel media, o sea, una piel media, pues por supuesto, o una piel media clara como la mía, o sea, que es entre clara y media, pues también, o sea, también es llevándolo con cuidadito y una piel muy clarita también le va a ir bien, la única diferencia es que a lo mejor no le va a poner tan intenso o va a tener que descargar un poquito más, pero, pero siento que es un muy bonito color, oigan, muy lindo color, me gusta, me gusta, me gusta, y muy lindo color y cómo cambia con el rubor, oigan, cómo cambian, por eso me gusta mucho el rubor a mí, entonces ahora me voy a estar llevando este que se llama el iluminador, me lo voy a estar llevando para que, no quiero que me quede como muy marcado, sino que quiero como que se confunda con el rubor, voy a usar la misma brocha y voy a estar usando el, que trae un patrón que casi no sé, que ya se le quitó este patróncito, este que se llama Majestic, que también está, no está tan polvosito, siento que está más polvoso el rubor, no se alcanza a ver aquí, tiene un brillo tan sutil, este rubor, este iluminador, perdón, no, no se va a alcanzar a ver, oigan, tiene un, no, tiene un brillo muy bonito, muy lindo, me voy a acercar, a ver si lo, oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, fíjense, para una piel muy clara, a lo mejor hasta como rubor quedaría esto, porque si al decir verdad, es un iluminador, súper clarito, o sea, sí, es como para que te lo pongas y se te revuelva con el rubor, porque así como que digas tú, va a resaltar las zonas más altas, o no, no está hecho para eso, siento yo este rubor, digo, perdón, iluminador, y tiene un ligero toquecito rosita, y se fijan, o sea, cómo es, no sé si se alcance a ver como el brillito que deja, siento yo que es como para que, sí, no es para iluminar zonas altas, sino más bien como para que se confunda con el rubor, qué lindo, fíjense, me gusta porque a mí yo prefiero mucho más los rubores que tienen shimmer, no me gustan casi los rubores mate, y este rubor, que es algo que no les dije, ese all I want, es un rubor mate, entonces como que este ya te da el toque lindo, por ejemplo, que a mí personalmente me gusta, y vean ustedes, porque se ve como si, como muy rozagante, como con mucho brillito, ay no, a mí me encanta, me encantó, me encantó, y lo que sí siento que este no tiene las partículas súper finitas este iluminador, tiene partículas un poquito más chonky, y más, que se dispersan más, entonces yo siento que, que no deja tan finito el brillo, eso también hay que tomarlo en cuenta. Sí, vamos con la paleta, pero pues, primero, vamos a hacer algo que a mí me encanta, que es bañosear la paleta, oigan, porque a mí me encanta, amo bañosear las paletas, vamos a ver cómo es, entonces, tiene el tono Sheer, Wonderful, Slate Guide, y Twinkle, es esta primera fila que está ahí, y son estos tonos, vean ustedes, qué lindo, fíjense, incluso si yo, es muy neutral, incluso si yo veo esto ahí, lo veo incluso neutral, podría incluso decir hasta cálido, vean ustedes, ay amo esos colores, vean ustedes, qué lindo, oigan, es demasiado la diferencia de mi cara y mi pecho a mis brazos, los tengo tan quemados, oigan los brazos, ay no, entonces, vean ustedes, es la primera fila, voy a limpiar los dedos, y voy con la siguiente, que ya aquí son tonos más fríos, que es Festive, Sparkle, North Pole, y Dasher, que son estas, ay, qué lindo, fíjense, vean ustedes, vean ustedes, este tono que está aquí, es muy parecido a uno, que traía la paleta del cadáver de la novia, como que últimamente, yo veo que están usando mucho esos colores, que son así como, eh, blanquitos, pero que traen un reflejito azul, ay, qué bonito ese color, qué bonito ese color, qué bonito, qué bonito, súper lindas, oigan, súper súper lindas, y la última, que son puros tonos mate, que se llama, Cosi, Holy, Santas Helper, y, Rendir, o Reno, pues, y esos son los tonos, muy cafés, como que, muy neutral, y aquí, pues hay de todo tipo de café, no, siento que aquí, bueno, sé que se ve más naranjita, pero siento que aquí tienes, como que mucha gama, si te gusta más, lo más calidito, que son los que yo les decía, que los veían más caliditos, y estos pues totalmente, este más frío, este más neutral, ahí está la última fila, y siento que se pueden hacer cosas muy padres, con esta paleta, ya tengo en mente algo, ya tengo en mente algo, entonces, pues vamos a empezar, algo que no les dije, esta trae, uno, dos, tres, cuatro, cuatro sombras, que son así shimmer, y todas las demás son mates, vamos a empezar, directo en el ojo, directo en el ojo, y voy a estar usando, esas mismas brochitas, vamos a usar, voy a empezar sellando, mi párpado, párpado con la, sombra, Wonderful Time, que es esta bellecita, es la segunda, sombra, de la fila, uno, de la primer fila, que, si se fijan, no deja mucho, no deja mucho color, simplemente, es como para hacer un, que quede finito, que quede, así, pues, ahora me quiero poner, la sombra, que es la tercera, la que está enseguida, que se llama, Lake Guide, esa, que es un tonito, más frito, la quiero, si está polvosita, la quiero poner, en la cuenca, y lo que me gusta, de que tenga tantos cafés, es que puedes hacer, como degradados, incluso, para diario, les diría, simplemente, eso para diario, ya te da, y si está, bastante polvosita, si están, bastante, bastante polvosita, oigan, y les cuento, pues, resulta, que se acuerdan, del drama, con la tienda, esta, horrorosa, de iLubit, pues, resulta, que, siguen, sin mandarme nada, siguen, sin mandarme nada, quedaron, en que me iban, a dar reembolso, y pues, el reembolso, lo estoy esperando, oigan, porque, pues, tiene que ser, por el mismo método, de pago, y no me han podido, solucionar, entonces, porque, porque lo hice, a través de Quesky Pay, yo cuando compro, mis paletas, oigan, yo compro, a través de Quesky Pay, es una manera, muy fácil, y sencilla, de hacer compras, no descapitalizarte, y pagar, en plazos, pero, yo siempre elijo, dos plazos, que siempre, si compras, a una, o dos quincenas, no te dan intereses, y pues, no me interesa a mí, pues, agarrar intereses, salvo, hay algunas ocasiones, en las que, pues, si digo yo, ah, no, sí, pues, ni modo, tengo tan buen descuento, que si compro a plazos, pues, me va a salir técnicamente, al mismo, pues, entonces, sí, pero generalmente, no me gusta, compro dos quincenas, entonces, lo pagué, ese pedido, de cuatro mil y tantos, lo pagué, en dos, en dos quincenas, miren, que lindo se ve, oigan, me estoy encantada, con este color, lo pagué, a plazos, con Cuesky Pay, yo tengo, años siendo usuaria, de Cuesky Pay, creo que, desde 2021, lo uso, entonces, ya son unos tres años, usándolo, y la verdad, ha sido, yo creo que, como una o dos veces, que he pagado intereses, porque, este, me ha pasado pagar, oigan, se me ha pasado pagar, de que ando, por ejemplo, ahora con lo de mi hermana, y todo, que andaba así, se me olvidó, se me olvidó pagar, porque, pues, andaba muy, en mis cosas, y, si me hicieron cargos, oigan, pero, cargos, necesitaron de 100 pesos, o sea, no es como que, sea un gran cargo, es una buena opción, si te quieres hacer de cosas, no descapitalizarte, y, y tienes que saber usarla, a eso me refiero, tienes que saber, cuándo vas a pagar, a qué tantos plazos vas a pagar, y, y así a dos quincenas, está súper padre, por ejemplo, si compro yo ahorita algo, ya no tendría que pagar, como hasta el 15, de diciembre, más o menos, o sea, si pasan, si ya falta poquito para la quincena, porque es cada quincena, se te pasa hasta la otra, es el primer pago, entonces, está súper padre, súper, súper, súper padre, tengo muchos años, he hecho muchísimas compras, a través de Cuesky, como les digo, nunca se me ha pasado un pago, salvo esas ocasiones, así que, ando bien apurada, y se me pasó de plano, pero, no te cobran intereses, no nada, a menos que se te pase, si eres puntual con tus pagos, no tienes ningún problema, les digo, yo tengo años usándolo así, la verdad, es un muy buen método, a través de Cuesky, me van a hacer el reembolso, pero, ay, siento que se están poniendo demasiado los moños, primero habían quedado, que si me iban a enviar una paleta, que me faltaba, la de Sailor Moon, y lo dijeron, que siempre no, ay no, ha sido un martirio, comprar en esa tienda, ya les había dicho, no se las recomiendo, hay Lubit Cosmetics, así, no compren en esa tienda, la verdad, o sea, no compren, ha sido un martirio, y creo que por ahí, otra de ustedes me dijo, que también les habían quedado mal, entonces, no soy la única, o sea, ya es una práctica común, de esa tienda, quedar mal, oigan, van tres meses, van tres meses del pedido, y que me llegó incompleto, y, ay, no, no, ha sido una odiseña, voy a seguir, ahora voy a usar el tono Dasher, que es el último, de, la segunda fila, que es este, que es un tono frío, oigan, frío, 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 vean ustedes, es un tono frío, le voy a, de este sacudir un poquito, porque si está, si está polvosito, y voy a hacerlo más concentrado, aquí en la cuenca, bien concentrado, y vean ustedes, que bonito se va oscureciendo, me gusta mucho, cuando tienes estas opciones, en los, en las paletas, o sea, que tienes, que puedes ir haciendo degradados, me gusta, saben a mí, una de las colecciones de navidad, que más me han gustado, es la colección de vivela, y eso que es, bueno, si es fría, es fría, pero se trae doraditos también, la que salió hace como dos años, la 2022 creo, esta que trae, que era como, con my snow cute, o algo así se llamaba, amo esta colección de navidad, fíjense que, podría hacer un video, con todas las colecciones de navidad, que tengo, porque este, lo voy a hacer, puedo hacerlo, ay, no es que tengo tantas paletas, que, este, me la llevo prometiéndoles videos, y no lo saben, también otra cosa, no subí el video el miércoles, una porque había subido el domingo, y otra porque, oigan, andaba bien alergiosa, de hecho, ahorita apenas se me anda quitando eso, y en el pecho apenas, se me anda quitando, vean ustedes, apenas se me anda quitando, la especie de urticaria, que me dio por comer camarones, oigan, ay, no, 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 que más falta, que sea alérgica al aguacate, o sea, que más falta, ay, y, pues no muchas, pero si hay cosas que, si he ido a urgencias, dos o tres veces, porque, por alergias alimentarias, una de ellas es el durazno, oigan, soy alérgica al durazno, y es una tristeza esa, porque me gustan mucho, mal, el camarón, ni nada, yo creo que a lo mejor, algo estaba, no estaba bien preparado, que me hizo mal, oigan, me hizo mal, pues miren, que lindo se ve, me gusta, voy a hacer aún más, pero no, cozy, cozy, que es este, que está aquí, ese es el que voy a usar, para hacer más profundidad todavía, vean ustedes, uh, vean ustedes, agarré otra brocha de otra, que también es de esa misma marca, pero son de otro tipo, porque esta me gusta mucho, para este tipo de profundidades, ya la tengo súper bien, de este, agarrada, que esta brocha, me gusta para eso, y ojo, oigan, siento que estas, tenemos que tener mucho cuidado, con estas sombras, porque son altamente pigmentadas, y pues, alerta de parche también, voy a regresarme el tono, Slake Guide, para con esta difuminar, un poquito este, voy a hacer a continuación, oigan, a continuación, voy a hacer un corte de cuenca, voy a hacer un corte de cuenca, porque quiero poner ese tono azul, lo quiero poner ahí, quiero ver cómo se ve, con una brochita, así con corrector, voy a hacer el corte de cuenca, yo les había dicho yo, que yo lo que hago, es literal así, con el corrector, yo lo pongo aquí, y nomás volteo, volteo hacia arriba, y hasta donde quede ese, hasta ahí, sé que tengo que hacer ese corte de cuenca, y así es como el corte de cuenca, voy a difuminar aquí, con el dedo un poquito, pero eso ya, cuando una vez, uno que hace el maquillaje, ya marca la diferencia, entonces voy a hacer lo mismo, del otro lado, y bueno, yo una vez que tengo el corte, así de cuenca, lo que voy a hacer, es poner, y quiero poner este, porque está hermoso, voy a poner así, con una brochita, bien apretadita, voy a poner este tono, que se llama North Pole, que es este, azul cielo, muy lindo, la verdad, muy lindo, super bien empacadito, orale, siento que este color, iba a quedar, super bien, super, super bien, con una prebase, de esas, como la de P. Luis, que son de ese color, siento que iba a ver, se iba a quedar, super bien, con esas, prebases, que si se ve el color, o sea, si se ve, si se nota, que es azul, pues, o sea, no está tan, 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 no pigmentado, claro, que se ve, voy a hacer otra brocha, a ver, vamos a, aunque con este está mejor, la que estaba usando, estaba como muy, esta, ni siquiera la estoy, ni siquiera la estoy, tiene mucho polvo, pero ni siquiera lo estoy, sacudiendo, porque quiero, todo el color, que pueda obtener, entonces, esto ahorita, hago la transición, esta, vean que lindo, oigan, vean que lindo, y, lo mismo voy a hacer, del otro ojo, voy a poner un poquito, aquí no más en medio, del tono Slate Guide, como para transicionar este, el color, y que es muy pastel, si se ve, o sea, si te alcanza a dar, el tono, que está aquí, a lo mejor no tan fuerte, si se fijan, es este, a lo mejor no tan fuerte, pero si te da una vibra, si te da, claro, quiero poner, oigan, el tono Twinkle, el tono Twinkle, quiero ponerlo aquí, en esta, en esta, oh, en este, en esta parte, si oigan, si, 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 no sé si ustedes, se acuerdan de la canción, cancióncita de Twinkle, Twinkle, Little Star, y, y es una estrellita, es una estrellita, o sea, esos detallitos tan simples, a lo mejor digo yo, que padre que los, que los tomen en cuenta, bueno, oigan, yo quiero poner esta, que se llama Sparkle, que es este, blanquito, que da como a, ese, no puedo, y voy, ese lo voy a poner, en esta parte, para darle, algo de brillo, a esto, ay, no le hace justicia, a la cámara, si algo, si algo, a mí me desespera, oigan, que es que ustedes, no vean lo que yo estoy viendo, que el, lo voy a poner en todo, lo voy a poner en todo, sobre ese azul, que, fíjense que este, Sparkle, lo vamos a poner así, con el dedo, a ver, oh, si yo lo pusiera solo, sin ese azul, de fondo, siento yo que, pues no se vería, se vería muy traslúcido, y hacen un súper buen equipo, esos dos, súper buen equipo, oh, vean ustedes esto, vean ustedes, resalta totalmente, pero insisto, si me hubiera puesto, solamente el tono, Sparkle, sin el azul, no se vería así, se vería diferente, pues más traslúcido, ay, no quiero este en mi vida, quiero este en mi vida, en la parte de abajo, voy a usar el tono, Flake Guide, que es este, que está aquí, lo voy a poner en toda la parte de abajo, poner después el tono, Dasher, que es un poquito más oscurito, y eso lo voy a poner más pegadito, a las pestañas, y en la parte, hoy abajo se nota mucho, la parte de abajo, quiero usar, pero quiero usar este tono, que se llama Festive, que es este, como plata, no es como plata, es plata, y lo quiero poner aquí, definitivamente, es un poquito más complicado, ponerlos en la parte de abajo, y porque siento que estos, como son más shimmers, se ponen mucho mejor, con el dedo, entonces, siento que con brochita, no le, no saca todo su potencial, por así decirlo, y, en el lagrimal, me quiero estar delineando, con, este tono, este, este lapicito, que es estos de On Point, que es de la marca Italia Deluxe, pero este es blanco, y este me gusta, porque son ultra finos, vamos a ver, si mi idea, que tengo en la cabeza, funciona, entonces, voy, quiero delinear con este, la línea del agua, el negro, lo voy a poner, pero, no en la línea del agua, sino por la parte de fuera, de las pestañas, porque no quisiera yo, que era negro ahí, no sé si alcanzan a ver, ese es el efecto que quiero, o sea, que se va medio caricaturesco, el ojo, ese lapicito, que acaba por el negro, que lo puse, hace muy, muy apenitas, lo voy a, lo voy a difuminar, con el tono, Cosy, y con el tono, rendir, voy a poner aquí, como si fuese, una especie, de delineado, oiga, que este tono, es un poquito más, cálido, me regreso, un poquito, nomás a tono, Cosy, para oscurecer, un poquito aquí, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, me voy a poner pestañas, oiga, pero las pestañas, ustedes saben que yo amo las pestañas de J Lash, y recientemente, Luis Torres, sacó una colección con J Lash, es la tercera, del primero, creo que no compré ninguna, 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 ninguna pestañas, de la segunda colección, sí compré, creo que casi, de hecho, creo que todas, la grande, la que tenía, todas las, creo que eran como 16 pares, no sé qué de pestañas, no me acuerdo, pero compré casi todas, y de esta, la verdad es que las vi, y les tengo que decir algo, oigan, no me gustaron las pestañas, lo sé, quizás, es una opinión, muy impopular, pero, tengo que ser, bien, bien, franca, no me gustaron las pestañas, de la tercera colección, de Luis Torres, y les voy a decir, el por qué, quizá esto, es un gusto, muy personal, no las he usado, aquí las tengo, son las únicas, que compré, son las únicas, que compré, eso sí, me encantó, que todo fuera amarillo, y todo así, fueron las únicas, que compré, y les voy a decir, por qué, porque, de todas, ninguna cumple, con lo que a mí me gusta, de las pestañas, estas, por ejemplo, me las voy a poner así, para que las alcancen a ver, son las que yo noté, más naturales, fíjense esto, algo que a mí no me gusta, es que esta parte, se vea así negro, porque siento que eso, hace que se vea súper, o sea, ya sé, ya sabemos que nos estamos poniendo, pestañas postizas, oigan, pero no queremos que, sea tan evidente, o que se note tanto, o que, se vea la plasta, ahí, y yo siento que con estas, sí se ve, por eso yo siempre prefiero, las que tienen bandita cristalina, que es un poquito más delgaditas, que son más flexibles, y estas, oigan, yo las siento, bastante tiesas, o sea, vean ustedes, aquí se puede ver, que están tiesas, o sea, vean ustedes, la quité, y queda recta la pestaña, entonces, ay, no, oigan, me puede un chorro, porque yo les tenía muchas fe, estas pestañas, estaba súper emocionada, cuando, cuando supe que salieron, y, por una parte, iba a comprar el PR, pero ya estaba, agotado en todas partes, y, cuando las vi, dije yo, qué bueno que no lo compré, porque me hubiera llevado, una gran decepción, una gran decepción, de, de ver las pestañas, la verdad, es que no me gustaron, muy grosera, con mi comentario, pero es la verdad, yo siento que se parecen, muchísimo a las pestañas, de Temu, o sea, no se ven, no se, no se ven, unas pestañas, que digan ustedes, es una pestaña de calidad, vean ustedes, la pestaña, oigan, entonces, no sé si me explico, yo con esto, hay una gran diferencia, hay una diferencia abismal, entre esta colección, y la colección de pestañas, del año pasado, es una opinión, muy popular, quizá la mía, quizá, sí, pero, es lo que, yo he visto, y he observado, no son unas pestañas, que se vean bonitas, ni naturales, simple, y sencillamente, vean ustedes, cómo se ve, quiero que lo alcancen a ver, vean ustedes, cómo se ve la pestaña de ahí, y estas, se fijan que se ve grueso, se ve, y estas fueron las más naturales, oigan, esto no tiene nada que ver, con lo que nos ofrecieron, en la colección pasada, J Lash con Luis Torres, la colección pasada, fue magnífica, son las mejores pestañas, que yo he probado, pero esta, sí, siento que, no, oigan, no, 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 me decepciono mucho, la verdad, me decepciono mucho, porque le tenía muchas ganas, estas pestañas, y aparte, que les tenía muchas ganas, yo confiaba, realmente, en que, en que fueran a gustar, en que estuvieran bien, pero no, oigan, no, 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 no tiene nada que ver, con Luis Torres, que me cae súper bien, se me hace súper lindo, pero, ay, no, oigan, no me gustó la colección, para nada, se me hicieron, unas pestañas, que se ven, baratas, no, no me gustaron, no me gustaron, y, y me puede mucho, realmente, me puede mucho, realmente, no se imaginan, lo que me puede, porque son mis pestañas favoritas, las de Jailash, si están blanditas, o sea, no están tan, y esas como las de Temu, pero si ustedes la ven, oigan, en serio, o sea, bien ustedes, las pestañas, o sea, no, en serio, no sé qué pasó, oigan, no sé qué pasó, entonces, me voy a estar poniendo el dúo, voy a estar usando el dúo cristalín, no, que es los, las, es el único pegamento, que yo utilizo los dúos, de blanco, o así, ahorita estoy usando el cristalino, pero entonces, que son pegamentos, que yo ya sé que me funcionan, que yo ya sé que, ya los tengo bien probados, tengo tanta fe en sus pestañas, oigan, y, me decepcionó tanto, no se imaginan, oigan, lo aguitada que me quedé, oigan, ay no, dije yo, no puede ser, me quedé bien aguitada, la neta, porque yo esperaba que fueran, o sea, yo me esperaba algo como lo del año pasado, lo del año pasado fue fabuloso, fue, insisto, es la mejor, me atrevo a decir que son las mejores pestañas que he probado, yo, o sea, me atrevo a decir que son las mejores pestañas que he probado, y, pues yo esperaba, tenía la vara súper alta, porque con eso que nos dieron el año pasado, yo dije, claramente, esto tiene que ser aún mejor, y no, 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 entonces, sí, así como que, qué mala onda, entonces, voy a aplicar la pestaña, yo para aplicar la pestaña, empiezo del medio, las voy a poner ahora con unas pinzas, porque siento que están muy gruesas, y una vez que, que, hago del medio, vean, vean, oigan, también tizas, a ver, no, no, no se pegan, o sea, voy a poner el dúo normal, quiero pensar que porque es el dúo cristalino, que siento que no tiene tanta adherencia a la mejor, no, por favor, no me decepcionen más pestañas, por favor, por favor, a ver, a ver, quiero pensar que fue por eso, quiero pensar, bueno, sí, creo que sí fue por el pegamento, ay, no, oigan, no me gusta como quedan las pestañas, se ven, ay, no, ya se me despegó de aquí, es que está muy tiesa esta pestaña, oigan, pues, pues bueno, ya quedaron las pestañas, oigan, ya quedó, y les voy a decir la verdad, eh, me tuve que delinear, eh, me tuve que delinear, no quería delinearme, pero fue la única manera de que no se vieran extrañas las pestañas, ahí están como quedaron los ojos, y les voy a decir una cosa, ay, no me gustaron las pestañas, oigan, no me gustaron las pestañas, y créanme, que sí me puede, la siento incluso hasta pesadas, siento un ojo agacho como la Katy Perry, así que nomás no había uno, así siento, ay, no sé, puede un chorro, oigan, porque yo sí realmente quería que funcionaran, pero, no, no funcionaron estas pestañas, no me gustaron, eh, me decepcionaron muchísimo, y pues, ¿qué le voy a hacer, oigan? ¿Qué le voy a hacer? Y me estuve poniendo este, que se llama, este de L'Oreal Panorama, que la verdad es que, eh, mi proveedora de Arabella, no tenía los rímel, o sea, o le pedí muy tarde, los, la máscara para pestañas, y pues ya no tengo, entonces me compré esta, me la estuve comprando esta, y la verdad es que me gustó, la compré porque estaba en oferta, claramente, de 200 y tanto, me salió como así en peso, 100 y algo, pero está muy padre, oigan, me gustó, me gustó el cepillito, yo siempre busco que los cepillos sean de silicón, vean ustedes estos, entonces me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, entonces, eso estuve usando, y esa prueba de agua también, entonces está súper bien, no te baja la pestaña, etcétera, etcétera, bueno, ya me quité también el, el brillo de la boca, el brillo que traía, y voy a estar usando este color, oigan, que me gustó mucho, lo compré, estos son de los, Colorstay Setting Ink, de Revlon, estos los compré en oferta, la verdad es que era para probar el producto, me gustaron, y este es el tono 007, que se llama Partnering Crime, entonces es como un rosita, mauve, nude, que son del tipo de colores que a mí me, vamos a ver, ay, vean ustedes ese color, vean ustedes, se parece mucho al tono de mis labios, de hecho es, casi del tono de mis labios, se vea, esto siento que es como mi nude perfecto, muy padre, se ve como muy, si se fijan es un nude, pero le va tirando como al rosita, mauve, o sea, rosita, no sé, muy lindo, me gusta bastante, a ver, oigan, este es mi cabello natural, algo que me gusta de tener el cabello, así corto, es que lo puedo usar, así naturalmente, oigan, así es mi cabello, no me lo tengo que peinar, ni nada, suena maravilla, oigan, el cabello así de corto, entonces, pues, ay, no, man, hagan caso a miso, como que me peiné, imaginen ustedes que me peiné, oigan, y me da mucha risa, porque ahora que salió todo esto de la Marilyn Coat, oigan, traigo su corte, traigo el corte de cabello de la Marilyn Coat, ay, no, pues, este fue el resultado, oigan, del maquillaje, vean ustedes, me gustó mucho, la verdad, está súper lindo, me gustó mucho la paleta, la voy a usar, sí, sí, la voy a usar, siento que es una paleta de, incluso de diario, al decir verdad, siento que no le hace para nada justicia a la cámara, a lo bonito que se ve, ese color de los ojos, me encantó, me encantó, está súper bonito, qué lindo el labial, oigan, verdad, ya que lo vi, está muy bonito, y así queda, o sea, siempre se te va a ver así, como brillosito, me gustó, y combina con el, con el rubor, entonces, le dimos al clavo, le dimos, ah, me delineé con esto, oigan, con el del cadáver de la novia, no les había dicho, entonces, me gustó mucho la paleta, oigan, es una muy buena colección, es la mejor colección de navidad que ha tenido, pues, la verdad es que no, me gustó mucho la colección del año antepasado, que fue la de la galleta de jengibre, se me hizo muy bonita esa colección, a pesar de que eran más tonos cálidos, me gustó muchísimo, se me hizo súper linda, pero esta colección me gusta porque es frío, yo me veo usando esta paleta de diario, porque tiene colores que se usan de diario, o sea, todos estos, yo creo que, si acaso el único azul, el azul fue, es el que, que es el que me puse acá, pues, es el único diferente, es el único que, que es el pop de color que trae, que lo puede hacer, diferente, es un muy bonito color, me gustó como se puso, a pesar de que es mate, siento yo que si, si me dio lo que yo quería, o sea, si me dio el, el, la opacidad que yo necesitaba, este color que se llama Sparkle, que es este blanquito que tiene el reflejo azul, hermoso, pero no es nada nuevo, ya nos ha traído algo así la marca, incluso con la colección del cadáver de la novia, pues, había un color que era casi idéntico a ese, entonces, necesitas en tu vida esta paleta, necesitas en tu vida esta colección, ya va a depender, insisto, siempre les digo, va a depender, de qué tanto te guste coleccionar paletas, no es algo nuevo esto, no es algo nuevo, la ventaja es que es como todo en uno, me gusta esto para viajar, lo que me está gustando mucho, de Beauty Creations últimamente, es que está haciendo esto, poner sombras, rubor iluminador, en uno solo, porque eso ya, por ejemplo, a mí que, que me gusta viajar, o sea, si viajo, ya viajo con esto, pues, ya no tengo que usar tres, cuatro paletas, o que el rubor, que así, en uno lo tengo todo, entonces, se me hace una muy buena paleta, como para viajar, por los tonos tan neutros que tiene, eso que son de diario, y así, entonces, está muy linda, si se les recomiendo, la verdad, el precio, creo que por ahí les estuvo apareciendo, y si no, se los vuelvo a poner aquí, cuánto cuesta esta paleta, siento yo que para el precio, está muy bien, o sea, si nosotros ponemos a comparar, calidad, precio, está súper, súper, súper bien, la verdad, yo pino del labial, que fueron, que los estuve probando, los labiales estos, la verdad, es que me gusta muchísimo, me gustó muchísimo, es un color súper lindo, ya en otros videos, estaré probando, estaba entre este, y este, que es más me gusta, que se siente cómodo, está humectante, te deja muy bonito terminado, ahí pueden ver, muy bonito terminado, muy bonito terminado, y, y pues es de larga duración, oigan, miren, no transfiere, no transfiere, oigan, las pestañas, las pestañas, no me gustaron, la siento muy cómoda, siento el ojo gacho, siento el ojo pesado, y, y no se terminaron, de pegar bien, o sea, no noto la diferencia, entre esta, y las pestañas de Temu, o sea, o sea, no, la verdad, no, me decepcionó, muchísimo, muchísimo, creo que fue la gran decepción, de este video, las pestañas de Luis Torres, en serio, yo creí que, me iba a gustar, así, pero no, las esperaba mucho, y no, no, no fueron lo que yo esperaba, y qué mala onda, la verdad, porque yo sí le tenía muchas ganas, estas pestañas, personalmente, no me gustaron, no sé si esto esté sesgado, o si esté relacionado, con el hecho de, el tipo de pestaña, que a mí me gusta, no les podría, no se las podría recomendar, pero tampoco podría decir, no las compren, porque yo siento que también, esta percepción, de cómo sentir las pestañas, de alguna manera, está influenciada, por el tipo de pestaña, que a mí me gusta, entonces, eh, se los dejo a su criterio, no quiero decirles, si o no, se los dejo a su criterio, él había recomendado, la paleta recomendada también, si quieren algo diferente, no es la paleta para ustedes, pero si, les gusta coleccionar, colecciones de navidad, o si, les gusta, van iniciando en el maquillaje, y quieren una paletita, es una buena opción, porque está muy neutra, entonces, eh, fuera de ahí, oigan, creo que es todo, este fue el maquillaje, así quedó el maquillaje, de navidad, y pues, pues no de navidad, sino de la colección de navidad, de beauty creations, y, pues, nada, yo me despido, les deseo, mis mejores vibras, y nos vemos, para la próxima, bye, y, Gracias por ver el video